hola qué tal cómo están muy feliz año tengan todos ustedes ya es enero y por lo general siempre es el tiempo que me dan ganas de limpiar toda profundidad antes de que llegue la primavera y tenga que andar afuera todo el tiempo que quiero andar plantando y todo y ahorita como hace frío el clima está favorable para ponerme a hacer aquí proyectos de casa antes de que me empiece a poner a trabajar en quitar toda la navidad y todo quiero enseñarles a una un mueble que encontré que había estado buscando por algún tiempo es un mueble antiguo y luego otras cositas que compré de segunda y ya en los siguientes vídeos voy a poner ahora si no es lo que lo que he comprado sino las cosas que voy a sacar porque hay muchas cosas que se han acumulado que ya no tienen espacio aquí las tenía yo porque a veces compro cosas en en subastas o cosas que me regalan y las había estado vendiendo también en internet pero por lo general tenía cosas de cerámica así y se quebraban entonces pues era bastante molesto no sea perder el dinero y quedar mal con la gente y todo después no entonces yo creo que voy a hacer algunas cajas y llevarlo a toda la subasta otra vez y ya para que pues tener espacio para las cosas que ya si quiero colectar este año y reorganizar todo y como dije algunos proyectos que tengo planeados aquí espero que que me acompañen el resto aquí del invierno en seguir pues mejorando la casa aquí no esta casa vieja que tiene muchas reparaciones pero por lo pronto hay que irla adornando como va cambiando la temporada es lo que me gusta hacer espero que me acompañen aquí en el proceso de reorganizar y limpiar mi casa también y decorar para el nuevo año y que les dé ánimo también ustedes para sacar todas esas cosas que ya no tienen uso en sus hogares y siente uno como como un respiro profundo no cuando todas esas cosas se van y ya hay pues lugar para cosas pues cosas nuevas bueno en mi caso de segunda que es lo que más me gusta comprar pero bueno darle un pues visto una vista diferente de decoraciones diferentes rotar decoraciones más bien en aquí en esta casa mi casa es una casa antigua y siempre tenemos proyectos constantemente tenemos muchos proyectos todavía que hacer honestamente por muchos más años yo creo vamos a estar reparando remodelando haciendo cosas pero el limpiar y decorar a mí me hace como que me anima me anima más a pues no sé o sea a lidiar con todos esos proyectos que sé que tienen que hacer y que son a largo plazo el decorar y tener algo a cierto alrededor bonito como que me hace que que me dé más ánimo no y me menos flojera al pensar en los proyectos grandes y en el tiempo que tengo que esperar porque también pues hay que ahorrar para hacer todas esas cosas y reparaciones muy bien déjenme les muestro lo que encontré y en el siguiente vídeo decoraremos más a fondo quiero mostrarles este nuevo escritorio que mi esposo me regaló por navidad yo lo escogí porque había estado buscando en facebook marketplace por mucho tiempo uno que que fuera así simplemente la mitad y que fuera antiguo que fuera de de madera sólida y por fin lo encontré también quería que tuviera cajones para poder guardar cosas aquí nosotros educamos en casa entonces tenemos muchos útiles escolares que quiero poner fuera de la vista y bueno voy a darle una muy buena limpiada y lo voy a empezar a acomodar no les voy a mostrar como como lo decoro pero primero déjenme enseñarles la parte de adentro en realidad si está bastante dañado pero como mencioné que es madera sólida entonces lo puedo lijar y barnizar otra vez entonces es lo que me gustó tiene muchísimas marcas y todo pero por lo pronto lo voy a dejar así no tengo tiempo ahorita y aparte el barniz pues es demasiado fuerte como es tiempo de frío no quiero estar afuera mucho tiempo y si lo hago aquí adentro pues va a ser demasiado lo la roma no ve hace que te dura la cabeza entonces a ver cómo queda con una muy buena limpiada esta persona encontramos como dije en facebook pero es aquí local tenía un negocio así de antigüedades y de muchas cosas no pero según va a cerrar el negocio entonces está rebajado entonces pagamos únicamente 45 dólares que me parece a mí muy buen precio aunque si está pues podemos decir en mal estado pero los huesos están buenos hay que simplemente a repararlo y está bastante pesado también no sé por qué no sé marcas lo como que pusieron cinta o algo bueno entonces voy a limpiar luego voy a mostrar dónde va a quedar acomodado y vamos a decorarlo solamente quería mostrarles lo que me encontré resulta que regresé a este lugar donde compré mi escritorio bueno mi esposa me compró mi escritorio porque resulta que van a cerrar dijo que están tratando de liquidar todas las cosas entonces fui a ver otra otro mueble que terminé no comprando pero me encontré este bueno uno va arriba del otro no pero no tengo ningún lugar ahorita donde ponerlo así completo ahí no se se me hizo tan tan bonito parece de niños pero bueno también está así muy muy sucio hay mucho que limpiar y tal vez lijar no sea que me gusta así lo rústico pero se me hace que se va a ver bien aquí con esta cocinita azul luego les voy a mostrar bien como lo acomodo y también déjenme mostrarle otras cosas que encontré resulta que tenían unas cajas así todo estaba por un dólar y agarré una canasta porque no llevaba bolsa dije pues la canasta siempre me hace utilidad no y agarré esta lámpara yo en realidad si las usamos se le falta el vidrio arriba pero creo que puedo conseguirlo las usamos y aparte no sé me gustan las coleccionamos también diferentes y encontré este frasquito no sé para qué sea ni nada pero se me hizo curioso y bonita las las figuras me llamó mucha atención y una casita porque pues he coleccionado bueno tengo una colección de ya soy de una villa navideña y pues por un dólar estaba bien y un platito déjenme enseñarles una maceta también hay que dar una limpiada con su platito y este plato me llamó mucha la atención me gusta me parece bonita así como colores otoñales o pueden ser de primavera también porque aquí realmente la primavera se parece al otoño donde todo va empezando a brotar se ve amarillo anaranjado y diferentes tonos de verde pero me llamó mucho la atención porque yo había anteriormente había encontrado estas tacitas tengo dos es ahora se encontré en una tienda de pues de segunda y se me hace qué que le hacen juego entonces ya me servirán para decorar el año que entra no no son no son el juego porque éste es hecho a no bueno si también es hecho en japón y eso también es hecho en japón pero puesto tal que no sé no sé en realidad si sea si sea de la misma colección es diferente no pero al menos los mismos colores casi muy bien y también cuando venía de regreso me encontré una mesa completamente gratis y aquí está la mesita entonces que que me encontré completamente gratis o sea vecinos que ponen así cosas afuera de su casa solamente agarro yo las que tengan un letrero que digan gratis no porque para estar seguros pero muy muy bien madera sólida y se ve muy buena condición y pues la podré la puedo pues barnizar de nuevo si quisiera si el color no 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 queda aquí pero miren déjenme en los comentarios si les gustaría ver un un tour de todas las cosas que tengo que he colectado de la calle y algunas la mayoría de las cosas son regaladas y a veces si me voy comprando en subastos así antigüedades y cosas pero pues siempre uno puede encontrar algo gratis y hacerlo pues usarlo por un tiempo y si lo puedes pintar pues lo pintas verdad o sea qué importa que sirvan el propósito por un poco de tiempo al menos en lo que uno junta dinero para comprar algún otro tipo de de mueble que ocupe bueno he terminado de poner en orden más o menos este escritorio bueno de hecho me falta llenarlo todavía pero ya está bien limpiecito y luego lo le di una limpiada también después de jabón y agua con aceite para que brillar un poquito y por lo por mientras tengo tiempo de de barnizarlo de nuevo y aquí puse unas plantitas solamente me falta bueno me falta encontrar un contenedor más pequeñito para llenar esa maceta y estos adornitos estos ya los tenía aquí este escritorio básicamente lo quiero para poner cosas así de arte yo honestamente no sé pintar pero es algo que quiero aprender entonces me regalaron aquí de navidad varios instrumentos para pintar y cosas así y también mis hijos porque ellos sí les gusta dibujar y porque lo hacemos como parte de la escuela también y aquí tengo esta silla miren que me encontré también gratis a un lado de la calle y cuando ya ocupe el escritorio pues simplemente la pongo aquí bueno aquí me despido de este vídeo y voy a seguir limpiando y acomodando cosas hay que quitar todas las cosas de navidad y organizar mucho trabajo que hacer aquí dentro de casa en lo que llega la primavera y puedo andar afuera porque el frío pues no me permite mucho andar afuera y así es aquí de temporada en la primera del verano me la llevo afuera y el bueno el otoño también es bastante trabajo y ahorita simplemente los días que que el clima sea agradable y ahorita está bastante frío pero de repente pues sube a los 40 de hecho el resto de la semana va a estar casi los 50 pero luego en la noche si baja de 32 o sea de cero muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima